Mi hijo ayer fue agredido por el padre de un compañerito del colegio que tuvieron una interferencia. El niño al fin, y él esperó que el niño saliera del colegio y me lo agredió. Me lo tuvo a ahorcar, tiene mucha marca acá, por aquí me lo cortó y en la cabeza tiene un golpe. ¿Quién edad tiene tu hijo? 13 años. ¿Y la persona? Me han dicho que tiene 46 años, porque yo no lo he visto todavía. ¿Quién es a todo eso? No sé, porque eso es lo que yo quiero que él me explique. Porque los niños tuvieron un pequeño inconveniente, pero fue entre niños. A él no le había gustado que yo hiciera eso. ¿Cómo que ahora, más o menos? Eso pasó como a las doce y media del día, fue que me llamaron. Como madre del niño, ¿qué decir? ¿Cómo te sientas? Yo me siento mal. Lo único que yo quiero es justicia. Porque eso no se puede quedar así. ¿Van a presentar querella formando? Claro que sí, ya está formada la querella. ¿El estado del niño? El niño anoche no me durmió. Le dolía mucho la cabeza. Y el médico legista me dio 10 días para que lo tuviera en reposo allí en la casa. Pero dígame algo, ¿cómo lo golpeó? ¿Cómo fue el hecho? ¿Dónde fue el hacerlo? El niño estaba esperando la guagua para bajar, para su casa. Porque no fue en el centro de la escuela, fue en la salida. Entonces el niño mío, cuando vio al otro muchachito que andaba con su padre, él nunca pensó que le iba a dar. Dice, si no, que iban a cruzar la calle. Pues entonces ahí lo cogió y lo agarró por aquí. Es lo que me han dicho. Tiene mucha marca. Y por suerte que pasó alguien y vio el problema y se detuvo y se lo quitó. ¿Lo golpeó también? No, no, no lo llegaron al señor golpeado. Lo hicieron porque se lo quitaron al niño de encima. Pero él lo golpeó al niño. Claro que sí, le dio una bofetada acá y lo agarró por el cuello. Tiene mucha marca aquí en el cuello y en la cabeza. Porque cuando él le dio como en la pared, lo chocó. ¿El llamó a otras autoridades? Justicia, que es lo que quiero. ¿El nombre tuyo es? Isaura Jiménez. ¿Cuántos años tiene tu nombre? Trece años. ¿El agresor, cómo se llama? No, no sé. Porque no lo he visto, no me lo han dejado ver.